Choquita linda, conquistando amores voy, todos los locales mueren por mí. Choquita linda, batiendo la pollera voy, solterita y coqueta. Hi, welcome to my channel, my name is Choquita Linda, subscribe and follow me, my country is Bolivia, Bolivia is very, very nice. Y nos encontramos hoy domingo, 18 de noviembre. Bueno queridos amigos, les presento a mi guardaespaldas, Azad. ¿Cómo estás querido Azad? Choquita linda, soy Azad, soy de Camerún, estoy acá para cuidar a mi querida Choquita Linda. Yo lo traje de Camerún y va a estar con la Choquita Linda a las 24 horas del día por supuesto. Y también nos encontramos con Russo Terminator, ¿cómo estás querido Russo? Acá nuevamente disfrutando del hermoso panorama acá de la costura. Y con un super amigo que también es muy preparado, el guardaespaldas Azad, ¿no? Estamos todo bien acá, en serio, ¿no? Claro que sí, y bueno lo hemos traído querido Russo. Lo hemos traído a Azad hoy a pasear acá en las dos curas. Para que conozca Cochabamba, Bolivia. ¿Qué te parece nuestro mar Cochabamino querido Azad? A mí me encanta, me encanta el mar Boliviano. Está lindo, ¿verdad? Me encanta, me encanta más a mi Choquita Linda. Bueno. Oh, oh yeah, everybody. Dancer, no, nadeixo. ¿Y sabes nadar? Claro. Sí, re bien. ¿Te gustan los pescados? Para cuidarte, tienes que hacer todo. Bueno, y manejar moto acuática? Todo. ¿Sabe manejar moto acuática Azad hoy día? Otro día nos vamos a subir en una moto acuática y nos vamos a ir a pasear hasta el otro lado de acá de la angostura. También acá con Russo Terminator. Te cuento, mi Choquita Linda, ¿ves? Hay harto de esto. Sí, bastante. Sí, bastante hay. Y justo está lloviendo querido Azad. Está haciendo frío. Sí, también, claro. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Estaba, nene, nos vamos a inundar acá, Fibre. ¿Qué vamos a hacer? Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Sí, vámonos. Está lloviendo y está haciendo un viento. Y bueno, es temporada de lluvia también acá en Cochabamba. Sí, hay que taparme, hay que taparme. Protéjame, mira. Y bueno, está siendo un día maravilloso porque los demás días estaban muy calurosos acá. Está en Cochabamba y ahora tenemos un día refrescante, luvioso. Pero realmente... Todo lo pusieron. Todo lo pusieron. ¡Ah, ya, ya! ¡Ya, bueno, ya te lo pusieron! De verdad que está siendo viento. Y bueno, les invito a que vengan a pasear. Cuando lleguen a Cochabamba tienen que venir a disfrutar de este bello paisaje acá en Langostura, en esta represa maravillosa que tenemos acá en Cochabamba. Y realmente la van a disfrutar con toda la familia. Van a poder hacer paseos en botes, en lanchas y también comer un delicioso pescado. Y listo, ahora sí nos despedimos, querido Ruso. Sí, les invitamos. Realmente la lluvia está bárbara acá. Chao, Choquita Linda. Chao, Lucio. Chao, Choquita Linda. Chao, chicos. ¡Nos vemos! Choquita Linda.